¿Qué es la Diputación Foral de Ipuzkoa? Para que podamos seguir invirtiendo en más actividad económica y generar nuevo y mejor empleo para así además garantizar también el sistema de protección social. Este sistema de protección social que tenemos bueno, garantista y que apueste también por su sostenibilidad a futuro. Gracias por ver el video.